Míndez Míndez Yo más grande que tenía Y no lo quieres devolver 1 Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Ha, jajajaja Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver You right, right Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegaste en el mejor momento Si llego lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No, no, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola No, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no, yo no Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor En el juego del amor mucho perdido Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Mua Mua